Hola, mi nombre es Marina Rizzo, yo enseño ajedrez, soy la directora del taller de Pre-Ajedrez y Ajedrez del Caballito de Palermo, que desde 1992 está enseñando a niños desde 4 años, chicos y adolescentes, a jugar al ajedrez como una manera de aprender a pensar y a incorporar hábitos de pensamiento. El Pre-Ajedrez es para introducir en este juego a los chiquitos de 4 años, 4 y 5 años, con una metodología especial que le llamamos Pre-Ajedrez. Esto consiste en que los chicos se acercan a un tablero gigante, ellos pueden ser las piezas, hay títeres, canciones, dibujan, hay una parte de arte, de modelado de piezas. Digamos que el ajedrez es un juego muy lindo, muy interesante y muy rico y que estimula el pensamiento creativo, lógico, formal y también el pensamiento lateral. Entonces lo hacemos desde distintos lugares. Y una clase de ajedrez, bueno, ahí ya para chiquitos un poco más grandes, están sentados resolviendo problemas. No ponemos tanto el foco en ganarle al otro, lo más importante es ganarle al compañero, sino pensar con el compañero en cómo resolver problemas más fácilmente. En una clase en la que hay un tablero gigante y los chiquitos se pueden mover como las piezas, lo lindo es que ellos puedan vivenciar con su propio cuerpo el ser y el formar parte de un equipo. En el taller con los chiquitos lo que intentamos es que se acerquen a la parte creativa del ajedrez a través del arte. Entonces pintando piezas gigantes, modelando con arcilla, con plastilina, pintando y demás. Creo que lo que más les gusta es este abordaje creativo y a través del arte, del cuerpo, de la música y no que sea algo por ahí muy aburrido o estático. Me parece que es el abordaje correcto para que los chiquitos comiencen a jugar la ajedrez. La, 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 la.